Hola que tal, bienvenido al canal de Urbina Tutoriales y en este segundo capítulo de Photoshop Intermedio te hablaré sobre los principales formatos de mapas de VIX que se usan en este software Esto es Urbina Tutoriales, aprende fácil y rápido, comenzamos Bueno, en este capítulo va a ser básicamente un capítulo sobre teoría, sobre los formatos En sí, Photoshop es un programa que, como expliqué en el video anterior, maneja píxeles, unidad mínima son los píxeles Entonces los formatos que se van a usar para este programa van a ser formatos de mapas de VIX Que quiere decir que son formatos que contienen píxeles Ok, entonces pues hay infinidad de formatos para este software Pero los más usados por lo regular son estos de aquí Son cuatro, o bueno, yo considero que los más usados son cuatro Que es el PSD, que es el formato nativo de Photoshop Está el JPG, que es un formato que sin duda tú lo debes conocer Está el PNG, que pues su característica principal es siempre guardar las transparencias Y el GIF, que este formato permite crear animaciones, ¿no? Es un formato que pues se usa mayormente para web Entonces pues vamos a pasar a explicar el formato PSD Es algo simple que te voy a explicar, pero sin duda tienes que saberlo sí o sí Si vas a entrar a este mundo del diseño Entonces el PSD es un archivo nativo de Photoshop ¿Por qué lo hicimos? Porque Photoshop es el único programa que lo puede crear Ok, y modificar al 100% Entonces PSD siempre va a ser un formato sin duda alguna El más usado en Adobe Photoshop Porque también nos permite guardar nuestro progreso O sea, nos permite guardar nuestro trabajo Es el editable, se puede decir Por eso le puse ahí entre paréntesis el editable ¿Por qué? Porque pues nos va a permitir guardar nuestros retoques Nuestros flyers Nuestros fotomontajes Y pues posteriormente lo abrimos ese PSD Y bueno, podemos seguir modificando, ¿no? Por eso es el archivo nativo de Photoshop Y aparte que pues su tercera característica muy principal Que tiene compatibilidad con otros productos de Adobe Esto quiere decir que cuando Adobe saca su suite Hace que la mayor O bueno, todos los programas tengan compatibilidad Porque son de la misma empresa O sea, tú un formato de Un formato PSD Lo puedes abrir en Illustrator Incluso lo separas por capas y todos También puede pasar a InDesign Incluso en Adobe After Effects También lo puedes hacer Incluso también puedes abrir un PSD En el Corel Draw Y también incluso te separa por capas Entonces pues el PSD es un formato También muy compatible Con otros programas de diseño Pasamos al JPG El JPG es un formato muy conocido Incluso es el más conocido y compatible a nivel mundial ¿Por qué decimos esto? Porque es conocido a nivel mundial Porque todo el mundo lo conoce O sea, tú tomas una foto con tu celular Y se guarda en JPG Con tu cámara digital también Y se guarda en JPG Y compatible ¿Por qué decimos compatible? Porque es compatible con todos los sistemas operativos Del mundo Ya sea Linux, Mac, Windows, etc Siempre va a ser compatible O sea, se puede abrir el JPG En cualquier sistema operativo Ahora, se puede decir Una característica defectuosa Es que tú al guardar Por ejemplo, estás trabajando Un fotomontaje en Photoshop Y lo guardas O bueno, lo exportas en JPG Un trabajo que pues tiene Gran detalle Lo va a comprimir Y a comprimirlo Y exportarlo en un JPG Se va a dar una pérdida ¿No? También cabe recargar que Depende de cómo lo guardes Pero siempre va a haber una pérdida Aunque tú lo pongas En una gran resolución Siempre va a haber una pérdida Ya sea mínima Pero siempre va a haber una pérdida De calidad, de detalle Otro defecto Ceprevisión Que tampoco no admite Píxeles transparentes Como el PNG Este formato Nada más Pues si tú guardas Estás trabajando en Photoshop Un archivo Con fondo transparente Tú al guardarlo en JPG Este fondo Ya no va a ser transparente Sino blanco No admite píxeles transparentes Cabe recalcar Y el último Que también tiene que ver Con la compatibilidad Que puedes Puedes usarlo En diferentes modos de color Ya sea RGB CMYK O Lab Entonces pues sirve también Para imprenta Pasamos al PNG El tercer formato Que considero Que son los más importantes Su principal característica Como muchos lo sabrán Es que soporta píxeles Con transparencia Tú guardas Tu trabajo en PNG O más que todo Para lo que es retoque Se llaman los render Tú extraes el fondo De una persona Y lo guardas en PNG Lo pones en otro fondo Y va a mantener Esa transparencia Que es el fondo Es un formato Muy conocido también También tiene compatibilidad Con Tiene una buena compatibilidad Con todos los sistemas operativos Incluso con También navegadores web Y también Otra característica Muy importante Es que guarda Con una mejor calidad A comparación Con el JPG En el JPG Tú como ya dije Anteriormente Tú va a guardarlo Se pierde calidad Pero el PNG Se va a perder calidad Pero va a ser mucho menor Que la del JPG Esto es muy importante También que debes Tener en cuenta Y por último Y por último Tenemos el GIF Que es un formato Más que todo Para sitio web Para lo que es diseño web ¿Por qué? Porque soporta Bueno también Al igual que el PNG Soporta píxeles Con transparencia También Pero bueno La característica Más principal Es que Te permite Animaciones Por ejemplo En Adobe Está muy conocido El Adobe Flash Professional Pues es un software Para animar Personajes Bueno Diferentes tipos de cosas Puedes animar ahí Y tú al exportarlo En GIF Siempre va a guardar Esa animación Entonces quiere decir Que al guardar Esa animación Más que todo Como es diseño web Se va a usar Para sitios web Entonces por este Por esta característica Que te permite Guardar animaciones Se usa mucho Para sitios web Porque ese efecto Que da A sus imágenes De poder dar movimiento A ciertos personajes O objetos Puede usar muy bien Se puede aprovechar Muy bien En sitios web Entonces pues El formato GIF Es el formato Más conocido Que puede guardar Las animaciones Más que todo Esto es la aplicación Si nos vamos a ir A nuestro navegador Y te clicamos En goal Imágenes Imágenes GIF Siempre nos va a salir Bueno por ejemplo Vamos a abrir La de Mario Ok Y como verán Aquí en el link Nos dice .gif Quiere decir Que este formato Es animado Incluso podemos ver La animación En pantalla Otra cosita más Que quería recargar Para terminar el video Que Fadeon Me bloqueó por 30 días Para enviar mensajes Entonces pues Por eso No he respondido La cantidad de mensajes Que me llega A la inbox De la página Entonces pues Por eso Es que no respondo mensajes Porque no Porque me bloqueó Facebook Incluso por ejemplo Vamos a hablar Por ejemplo Hablo algo Y me dice esto No ha sido bloqueado Temporalmente Entonces pues Hay una cuestión Que tu En lugar de enviarme Tu mensaje Por Facebook Utiliza el Twitter No más que todo El Twitter Que estoy muy activo Por aquí Entonces pues Utiliza el Twitter O incluso Puedes agregarme al Sky Y preguntarme tus dudas Por aquí Entonces pues Eso es todo Espero que te haya gustado El video Quieres que siga con el curso No olvides dejarte un like Gracias por el apoyo Y espero que Hayas aprendido En este video Algo más Y pues Nos veremos En el próximo capítulo Un saludo Y gracias por ver el video